Me preguntaron si soy de aquí Cuando mis ojos me enelatan que me perdí Me dijeron seguir por ahí Allá muy lejos tu destino espera por ti Estoy aquí, en esta jungla Donde el dolor no tiene fin Me esforzaré, escaparé De nuevo yo seré feliz Ya vi lo feo que es el amor Te apuñala y va directo al corazón Y ese guerrero que ya murió La única guerra que perdió fue la que no luchó Estoy aquí, en esta jungla Donde el dolor no tiene fin Me esforzaré y escaparé De nuevo yo seré feliz Ahora en Navidad tú ves caer Y tienes mucho que ganar, nada que perder Y tal vez por esta vez La nueva vida entre tus brazos quieres ver crecer Estoy aquí, en esta jungla Estoy aquí, en esta jungla Y mi memoria queda aquí Me esforzaré y escaparé Me esforzaré y escaparé De nuevo yo seré feliz Me esforzaré y escaparé Me esforzaré y escaparé Me esforzaré y escaparé Me esforzaré y escaparé Gracias por ver el video Tengo una noticia que quizás te alegre el día Y tengo la esperanza de lo que te digo ya te alcanza Quiero despegar, quiero animar al amor que hice contigo Y quiero escapar de ser realidad, nadarme solo contigo Y esta vez, y esta vez Quiero aprender y superar errores del pasado Acostumbrarme a sentir el cariño de tus manos Tengo la experiencia para no sufrir otra condena Y tengo la curiosidad que sería de un futuro contigo Quiero despegar, quiero animar al amor que hice contigo Y quiero escapar de ser realidad, nadarme solo contigo Y esta vez Y esta vez Quiero aprender y superar errores del pasado Acostumbrarme a sentir el cariño de tus manos Quiero aprender y superar errores del pasado Acostumbrarme a sentir el cariño de tus manos Acostumbrarme a sentir el futuro contigo Y esta vez Y todo esto empezó cuando todo iba mejor Dominamos de las manos como la primera vez Y tomamos una vida, una vida de emoción No había tan bello día como fue el día aquel Y ambos vimos como la tormenta se formó nuestro arreglador Y así tiene razón, técnicamente desapareció Se fue muy lejos, lejos de huir Y así mi corazón técnicamente estalló Cuando lo vi partir por el horizonte Y solo por esta vez el tiempo no llegará Dependiendo de los dos y solo quedé yo Esperando que algún día, algún día volverás Algoniza mi esperanza y estoy la razón Aunque todavía no puedo entender que fue lo que pasó Y así tiene razón, técnicamente desapareció Se fue muy lejos, lejos de huir Y así mi corazón técnicamente estalló Cuando lo vi partir por el horizonte Y así tiene razón, técnicamente desapareció Se fue muy lejos, te fue muy lejos, lejos de huir Y así mi corazón técnicamente estalló Cuando lo vi partir por el horizonte